Armas poderosas de guerra espiritual, libérate de las opresiones, Roger de Jesús Muñoz, Smash War Edition, Copyright 2015 by Roger de Muñoz, All Right Reservant, Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad, Ciddle, Washington 98115, www.cristolibera.org, Roger de Jesús Muñoz es un siervo de Dios el cual me ha entrenado en liberación desde hace mucho tiempo y además tuve la bendición de viajar a Estados Unidos para recibir más entrenamientos en liberación gracias a Jesucristo que por medio de su siervo ahora estoy ministrando liberación y han sido libres muchos en este hermoso país de Japón. Pastor Jaime Teruya, Iglesia Cristiana Renacer en Japón, el Pastor Roger de Jesús Muñoz está dejando un legado en aquellos que quieren aprender más cerca el Ministerio de Liberación. Este libro es una excelente herramienta para todos los ministros del reino de Dios y su justicia. Reconozco su arduo trabajo en el Ministerio de Liberación que Dios le ha dado. Pastor Eugenio Manuel Torres, Iglesia Reformada Cristo Justicia Nuestra, Santa Marta, Colombia, Suramérica. El siervo Roger de Jesús Muñoz ha invitado en repetidas ocasiones como panel de conferencia al aire en temas de liberación y guerra espiritual, donde ha sido de gran bendición. Pastor José Ramos, Conductor Programa Radial Pastores Unidos por Cristo, Presidente de la Alianza Evangélica Hispana del Norte. Roger de Jesús Muñoz ha sido de gran bendición para mi vida y mi ministerio, ya que a través de su vida y ministerio de liberación fuimos capacitados para dar un mejor servicio a Dios y a su iglesia, trayendo libertad a los que un día estaban cautivos por Satanás. Que el Señor lo siga guardando, bendiciendo y prosperando en todo lo que haga. Apóstol Mario Bonillas, fundador del concilio Iglesia Evenéser Estados Unidos. Roger de Jesús Muñoz solía ser un hombre de negocios en el país de Colombia, en América del Sur. Pero desde el momento de su conversión en Cristo, le nació una pasión por liberar a los que están cautivos y bajo la opresión de espíritus malignos. Él es fundador del ministerio Cristo Libera. Muchos son los que se han beneficiado de su servicio de liberación en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Reverendo Jorge Gutiérrez, Iglesia Cristiana de las Américas, Cidil Washington, Estados Unidos. Roger de Jesús Muñoz es uno de nuestros voluntarios para el Ministerio de Detención de Inmigrantes en el Centro de Detención del Noroeste de Tacoma, Washington, Estados Unidos. Una vez por mes predica el Evangelio y ha llevado muchas personas a Cristo. Pastor Hapton Hebru. Tabla de contenido. Autor. Agradecimientos. Propósito. Introducción. 1. Testimonio del Autor. 1-1. Jesucristo manifestándose. 1-2. Autoliberación de opresión demoníaca. 1-3. Sirviendo a Jesucristo. 2. Cinco razones por las cuales se elaboró este libro. 3. Diez bases bíblicas del porqué y cómo debemos hacer liberaciones. 4. Diez requisitos claves para ser liberados. 5. Llave para la liberación. 6. Problemática y solución al pecado. Maldiciones. 6-1. Origen. 6-2. Problemática. 6-3. Solución. 6-3-1. Sobre las maldiciones. 6-3-2. Sobre los pecados. 6-3-3. Sobre pactos. 6-3-4. Sobre las iniquidades. 6-3-5. Sobre las enfermedades y sufrimientos. 7. Conferencia de liberación en Minnesota, Estados Unidos. 7-1. ¿Qué es liberación? 8. Liberación en una conferencia a unos líderes en California. 8-1. Introducción a la liberación masiva. 8-2. Oración de liberación masiva. 9. Puertas generales de entradas demoníacas. 9-1. Maldiciones generacionales. 9-2. Pecados propios. 9-3. Pactos satánicos. 9-4. Traumas, accidentes físicos y emocionales. 9-5. Por brujerías. 9-6. Maldiciones por palabras. 9-7. Puertas, casos especiales y testimonios. 9-7-1. Por atacar erróneamente a un principado. 9-7-2. Por violar los supuestos derechos de los demonios. 9-7-3. Por pesadillas, durmiendo. 9-8. Puertas comunes de entradas a los demonios. 10. Conferencia sobre las puertas de entradas demoníacas. 10-1. Primera puerta. Maldiciones generacionales. 10-2. Segunda puerta. Son los pecados propios. 10-3. Tercera puerta. Los traumas. Producto de accidentes emocionales o físicos. 10-4. Cuarta puerta. Las maldiciones enviadas por terceros. 10-4-1. Un testimonio de una señora de 70 años. 10-5. Puertas comunes. 10-5-1. Sobre los chistes y la burla. 10-5-2. La ignorancia. 10-5-3. El afán. 10-5-4. El yugo desigual. 10-5-5. Los pecados que cometimos en el pasado. 10-5-6. La brujería. 10-5-7. Las novelas. 10-5-8. Las películas de terror. De miedo. De guerra. 10-5-9. Juegos en las escuelas. 10-5-10. La tabla Ouija. 10-5-11. Los videojuegos de luchas. 10-5-12. Los abortos. 10-5-13. El acto sexual por los lugares del cuerpo indebido. 10-5-14. Las violaciones también son puertas. 10-5-15. La idolatría. 10-5-16. El traer objetos inmundos a casa. 10-5-17. Las prendas que visten. Cuiden su casa. 10-5-18. Palabras de maldición. Maldecir. 10-5-19. Atar a los principados. Adorar a María. San Alonso. San Gregorio. Negro Felipe. Etcétera. 10-5-20. El no diezmar. 10-5-21. La drogadicción. 10-5-22. Sermones de prosperidad financiera. 10-5-23. Prometer y no cumplir. 10-5-24. La música general del mundo. 10-5-25. Otras puertas. 11. Creación de un equipo de liberación. 11-1. Características principales en un ministro de liberación. 11-2. Haber nacido de nuevo. 11-3. Ser un genuino discípulo de Cristo. 11-4. Dispuesto a discernir y recibir. 11-5. Miembro activo del cuerpo de Cristo. Sometido bajo autoridad. 11-6. Tener conocimiento de la palabra de Dios. 11-7. Buscar la santidad. 11-8. Tener un llamado al servicio. Dones. 11-9. Integridad no cuestionada. 11-10. Humildad. 11-11. Compasión. 11-12. Confidencialidad y confiabilidad. 11-13. Seguridad y convicción del poder otorgado y la orden de Jesús de llevar fielmente la tarea encomendada. 11-14. Entrenamiento espiritual, sabiduría, físico, emocional y en completa paz. 11-15. No tener ningún temor. Reconocer la autoridad que le fue delegada para el servicio. 11-16. Beneficios de tener un equipo de liberación. 11-17. Deberes de los integrantes. 11-18. Deberes claves para el que va a ser liberado. 11-19. ¿Cuánto tiempo dura una liberación? 11-20. ¿Cómo apoyar este ministerio? 11-21. Lugar de la liberación. 11-22. Procedimiento en una liberación. 11-23. Llegó el día esperado. Hora de la liberación. 11-24. Pedir al Espíritu Santo que nos guíe. 12. ¿Cómo destruir las brujerías, hechicerías más comunes? 12-1. Por medio de fotos y muñecos con alfileres o agujas. 12-2. Testimonios. 12-3. Oración para destruir las brujerías con fotos o muñecos con alfileres. 12-4. Por medio de comidas y bebidas. 12-5. Oración para romper brujerías por comidas o bebidas. 12-6. Brujerías por medio de prendas de vestir. Uñas. Pelos o partes del cuerpo. Perfumes. Polvos. Nombre y apellidos. 12-6-1. Testimonios. 12-6-2. Oración. 12-7. Brujerías por pactos de sangre o cualquier pacto demoníaco. 12-7-1. Testimonios de liberación de pactos. 12-7-2. Oración. 12-7-3. Oración para romper toda brujería de cualquier manera o formas. 12-8. Formas y enfermedades comunes realizadas por brujerías. 13. Testimonios y procesos de liberación. 13-1. Libre de depresión crónica. Ataques de pánico. Enojo. Odio. Asma. Dolores. 13-2. Proceso de liberación de pacto de la piel de zapa. 13-3. Proceso de liberación del demonio de la santa muerte. 13-4. Testimonio y proceso de liberación de la diabetes. Tipo 2. 13-5. Testimonio de sanidad. Enfermedades crónicas como diabetes. Tiroides. Ira. Presión alta y rosácea. 13-6. Testimonios de palabras de maldición. 14. Formulario o cuestionario de preguntas. 14-1. Información importante antes de llenar este formulario. Recomendación final. Autor. Roger de Jesús Muñoz Caballero. 14-3. El hombre que Dios escogió para fundar y dirigir a Cristo Libera. Un ministerio de liberación y sanidad. Con su sede principal en Seattle, Washington. En los Estados Unidos. 15-4. Además de servir localmente. 15-4. Sirve en todos los Estados Unidos. Y el resto del mundo. 16-4. Donde Dios escoja. Donde haya necesidad de servicios de liberación. A través de la tecnología del internet. teléfonos, cámaras de internet, usando traductores y a veces viajando a donde Dios le envíe y desee. En este ministerio se han realizado miles de liberaciones. La mayoría de ellas se encuentran en su página de internet www.cristolibera.org y en el canal de YouTube. Roger es un líder y miembro activo de la Iglesia Cristiana de las Américas de Seattle, Washington, USA. Es un voluntario predicador del Ministerio de Detención de Inmigrantes en el Centro de Detención del Noroeste de Tacoma, Washington, Estados Unidos. Ha sido invitado en repetidas ocasiones como parte del panel de conferencia al aire en temas de liberación y guerra espiritual en el programa radial Pastores Unidos por Cristo de la Alianza Evangélica Hispana del Noroeste. Ha dictado muchos seminarios, conferencias, talleres y ha entrenado pastores, líderes, los cuales están ya ministrando liberación en sus congregaciones. El pastor Roger Muñoz está dejando un legado a aquellos que quieren aprender más acerca del Ministerio de Liberación. Agradecimientos Estoy muy agradecido con Jesucristo por haberme redimido y rescatado por medio de la preciosa sangre que derramó en la Cruz del Calvario y por tenerme como instrumento útil para que Él se manifieste y me dé la sabiduría de escribir este libro. Le doy gracias a Dios por haberme traído a mis pastores, Jorge y Feliza Gutiérrez, que desde el principio han sido mis guías espirituales aquí en la Tierra. Y también le doy gracias por haberme enseñado a ser bibliocéntrico, cristocéntrico. También le doy gracias a mi amada esposa Gladys por toda su paciencia, comprensión y apoyo al estar junto a mí en todo momento. Igualmente a mis dos amados hijos, Roger y Néstor Muñoz. A mi querida madre Isabel Caballero por estar siempre conmigo. A Juanita Álvarez, Mireya Tomás, Franklin Bulmes, Emerson Mauricio Cortés, Vanessa de la Cerda, Rudy Américo Fernández, Ana Julia Dulcey, Cristian Santana Monterrosa, a Carmen Kuczynski por su gran amor y esfuerzo al editar este libro. A Alex Godefroy por su tremenda y valiosa ayuda en el diseño de la portada y en casi todas las áreas del libro. Este Hijo de Dios nos ayudó más de lo que suponíamos. Y le doy gracias a todos aquellos que de una u otra forma creyeron en este ministerio del cual este libro es producto. Propósito, que cada ministro cristiano, líder, iglesia, célula, grupo y reuniones en cualquier parte del mundo, incluyendo países, ciudades, pueblos y caseríos, tengan en sus manos al menos este libro práctico, para que se estudie y pongan en práctica este sencillo y efectivo método de liberación de demonios y enfermedades. Y para que de esta manera puedan ser liberados, sanados y mantenerse libre de demonios y enfermedades. Usted puede hacerlo solo, autoliberación, o lo más recomendable, con un cristiano maduro en la fe. Introducción, felicidades y bienvenidos. El corazón de Dios está muy contento por lo que usted va a descubrir, aprender y poner en práctica para su propia libertad y sanidad. Su corazón estará contento por usted, su familia y el reino de Dios, ya que Jesucristo realizó una completa y total victoria en la cruz del Calvario, al derramar su preciosa sangre, librándonos de los pecados, maldiciones, iniquidades y pactos demoníacos con sus respectivos frutos de destrucción. En este sencillo y práctico libro de liberación y sanidad, usted conocerá las herramientas que lo mantendrán sano y libre de demonios. Esto muy poco se predica y por lo tanto mucha gente está siendo atormentada por entes espirituales malvados. Permítame decirle toda esta información con base de mi experiencia personal en este ministerio de liberación. Usted conocerá las herramientas que lo mantendrán sano y libre de demonios. La mayoría de los cristianos están siendo atormentados por los demonios con enfermedades y ellos no se dan cuenta de esto. Entonces, aceptan las enfermedades como si nuestro Señor Jesús no las hubiera llevado a la cruz. Usted aprenderá cuáles son las causas o puertas de entrada a esa enfermedad o situación de miseria, dolor, tristeza y por consiguiente podrá ser libre de ese momento. Además, aprenderá cómo ser libre de ataduras, de pensamientos sexuales que le estén atormentando. Aprenderá cómo crear equipos de liberación en su iglesia, a realizar oraciones poderosas de libertad, derribando estructuras demoníacas de maldad. Sabrá cómo usted o con ayuda de otro cristiano puede ser libre de brujerías, dolores, enfermedades, libre de demonios, y mejor aún, cómo mantenerse en completa libertad y sanidad para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y por último, encontrará testimonios de liberación con sus procesos, los cuales usted puede usar. Amén. Ah, le recomiendo que lea estos libros de Libérate varias veces. Primero, Testimonio del Autor. Estaba buscando ayuda, alguien que pudiera orar por mí, y al mismo tiempo liberarme de los ataques y opresiones demoníacas continuas que recibía. No los encontraba, no lo lograba. Entonces, llegaron a mi encuentro personas creyentes en Jesucristo, los cuales creían que podían ayudarme, y fue por eso que les pedí ayuda. Que orasen por mí, para liberarme de los ataques y opresiones demoníacas que recibía. A pesar de todo y de que ellos lo intentaban, no lo lograban. Iba creciendo cada vez más mi incertidumbre, y me preguntaba, ¿existe alguien que pueda? ¿Dónde está esa persona que pueda ayudarme? Bueno, todo empezó como por la década de los noventas. En ese entonces no conocía al Señor Jesucristo, como lo conozco ahora, y sé que seguiré conociéndolo. Como dicen muchos creyentes, no era converso en la fe hacia el Señor. Los síntomas de los ataques y opresiones continuaban, cada vez más y más, por las cuales en varias ocasiones al acostarme a dormir, empezaban estos, y sentía que salían de mi cuerpo, y comenzaba a volar. Otras veces me paralizaba una fuerza u opresión que no me dejaba moverme. No sabía qué hacer, estaba aterrado. En otras ocasiones sentía que alguien se acostaba al lado mío, y eso pasaba noche tras noche. Tenía muchos sueños que sentía que eran reales, en los cuales tenía relaciones sexuales con mujeres desconocidas. Parecían tan reales que al verlas de frente, eran hermosas, de buena apariencia. Pero notaba que al verlas fijamente su rostro cambiaba, tenían rostros cadavéricos, y debido a esto tenía muchas pesadillas. Lo irónico era que nadie sabía de esto. No lo comentaba, y así me fui acostumbrando a ese estilo de vida. Por mucho tiempo leí la Biblia, para sentirme mejor, especialmente el Salmo 91. Recuerdo que dormía agarrado de la Biblia, y en otras ocasiones la dejaba abierta en los mismos Salmos, y así seguí por muchos años con ese estilo de vida, aparentemente una vida normal, pero llena de pecados, luchas y batallas perdidas. Fue por eso que me dediqué más a mis asuntos personales, como los estudios, negocios, proyectos, y a conocer mujeres, etc. Visitaba a los brujos y curanderos, los buscaba para pedir ayuda, y lo hacía para mejorar mi condición de vida. 1-1. Jesucristo manifestándose. En el año 2002, viajé a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica, USA, donde vivo actualmente, y a los tres meses de haber llegado a mi nuevo lugar donde vivir, una tarde estaba descansando. Eran como las 3 p.m., y estando con los ojos cerrados, pero conscientemente despierto, sentí una presencia en mi cuarto, lo cual llamó mucho mi atención, que al abrir los ojos vi una figura como humana. Era muy blanca y resplandeciente, que salía en rayos de luz. La veía. No pude ver el rostro. Era muy fuerte. Tuve miedo y lo cerré. Sentí que se acercó y tomó la sábana, y me arropó hasta el pecho. No esperaba eso. Luego sentí que esa presencia no estaba. Abro los ojos y realmente no estaba. Todo volvió a la normalidad. Esa presencia y figura que vi, no la he olvidado. Era el mismo Señor manifestándose a mí. ¡Qué honor y privilegio! De parte del Señor. Inmediatamente llamo por teléfono a mi madre y le dije, ¡Madre! ¡Vi a Dios! ¡Vi a Dios! Después de ese encuentro sobrenatural, a pesar de ello, mi vida continuó normal aparentemente. Con pecado y los ataques demoníacos y opresiones continuaron. Al año siguiente, después de haber tenido esa experiencia sobrenatural por parte del Señor Jesucristo, tuve otra experiencia sobrenatural que tocó muy profundamente mi vida, de una manera en que sólo Dios sabe hacerlo. Esa experiencia hizo que entrara en razón y que reflexionara sobre mi vida. Y fue que con la ayuda del Santo Espíritu, que él trayendo testimonio y convicción de pecado, me di cuenta que algo estaba mal, muy mal en mí. Así que reconocí mi condición débil y pecadora. Y no podía hacer nada con mis propias fuerzas. Fue entonces que le entregué todo de mí al Señor Jesucristo. Y desde entonces todo cambió. Mi vida comenzó a ser diferente y guiado por el Espíritu Santo. Encontré la Iglesia Cristiana de las Américas con mi pastor actual, Jorge Gutiérrez. Y para conocer más de Dios y sus caminos, ese era el lugar exacto para ello. Pero los ataques demoníacos continuaban. No lo entendía. ¿Cómo? Si yo había entregado mi ser a Jesucristo. ¿Cómo podían seguir? Pero lo que no sabía era que Dios tenía el control. Él lo permitía. Y fue por eso que me introdujo en el área de liberación. Y con ello, empezó a capacitarme y entrenarme utilizando como medio los retiros o encuentros que se hacían en la iglesia. Me usaba en liberación y yo me sorprendía. A pesar de todo, los ataques demoníacos continuaban. Pero poco a poco fui introduciéndome más y más en la presencia y caminos de Dios, obedeciendo su palabra y mandatos. Y fue así como fueron disminuyendo los ataques y opresiones demoníacas. 1-2. Autoliberación de opresión demoníaca. En junio del año 2011, el Señor Jesucristo tenía algo grande y muy grandioso para mi vida. Fue tanto que me movió del trabajo en el cual me encontraba y me puso en uno nuevo, el cual no me imaginaba ni imaginé tener. Me escogió para Él, para que formara parte del equipo de trabajo, de su reino, de sus asuntos aquí en la tierra y, claro, con el mejor de los jefes, el Señor mismo como mi gran jefe. ¡Qué grande privilegio fue el haberme escogido para Él! Y por su gracia, pasé a trabajar en tiempo completo en el área de liberación y sanidad. Ya en este ministerio, empecé a hacerme autoliberaciones, quedando libre en muchas áreas. Con la autoridad que sólo Jesucristo proporciona, empezaron a salir los demonios de mí. Dios ya tenía un propósito trazado, el cual desarrollaría sin ningún obstáculo, porque Él usó y usa mi experiencia en liberación y autoliberación para el cuerpo de Cristo. Ayudo a miles de personas del mundo entero, de todos los países y diferentes nacionalidades, a ser libres de sus ataduras y opresiones demoníacas usando cámaras digitales para Internet, teléfonos o personalmente, cara a cara. Cristo me ha liberado de lo que antes no era completamente libre. ¡Se fueron! ¡Huyeron! Después de todas estas batallas y autoliberaciones, puedo decir que Cristo me ha liberado de lo que antes no era completamente libre. ¡Se fueron! ¡Huyeron! Todos esos ataques que por años existieron, y todas esas luchas, batallas y opresiones demoníacas, ya no estaban. Y fue así como nació este ministerio de liberación y sanidad. Cristo libera. 1-3 Sirviendo a Jesucristo. Por lo tanto, hermano lector, el mundo demoníaco es real. Existe. Y no se encuentra mucha ayuda sobre este asunto. Hoy en día, las iglesias con este ministerio de liberación y sanidad no son reconocidas. Por lo tanto, estoy comprometido a tiempo completo con el Señor Jesucristo y con su iglesia para apoyar al pueblo santo de Dios, con los dones que Él ha depositado en mí a través de su Espíritu Santo. Hermano en Cristo, como usted puede ver, tengo muchas razones personales y experiencias de las cuales puedo hablar y mencionar con lujo de detalles. No se encuentra mucha información o ayuda sobre este tema, ni sobre este ministerio de liberación y sanidad que el Señor mismo ha delegado a su iglesia, para que su pueblo sea libre y disfrute de una relación sobrenatural con Él. 2-5 razones por las cuales se elaboró este libro. 1. La mayoría de los cristianos están atados o enfermos por el enemigo y no saben o desconocen el cómo pueden ser libres y sanos. 2. Todo cristiano debe conocer cómo puede ser libre al poner en práctica esta información. 3. Las iglesias cristianas en su mayoría no tienen una guía sobre cómo hacer liberaciones y sanar a sus miembros, incluso a los mismos pastores. 4. Todo cristiano debe conocer cómo puede ser libre al poner en práctica esta información. 4. Es necesario que haya en las iglesias equipos de liberación y este libro le explica cómo crearlos. 5. Muchos no saben manejar el Internet ni las computadoras, o no tienen teléfonos inteligentes donde puedan buscar ayuda, o bien hay lugares muy lejanos donde no existe la tecnología en el Internet, y es por eso que es necesario que tengan este libro en papel, físicamente, en todas las formas y en diferentes idiomas. La mayoría de esta información ha sido obtenida por años de experiencia y estudio, así que les pido que se dejen guiar por el Espíritu Santo, el cual les confirmará estas verdades. Este práctico libro, como su nombre lo indica, es práctico. No le puse muchas interpretaciones, con el fin de hacerlo lo más simple y sencillo posible. 3. 10 Bases Bíblicas del Porqué y Cómo Debemos Hacer Liberaciones En esta sección les mostraremos a la luz de la palabra por qué hacemos liberaciones y la forma en que las realizamos. 1. Es el mismo Jesús que nos dio el poder y autoridad para hacerlo. Lucas 9.1.2 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió para predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. 2. Echar demonios es parte de la orden y nuestra función. Ellos se nos sujetan, pero sin desconocer y olvidar que lo más importante es la salvación, que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Lucas 10.20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. 3. Los apóstoles continuaron haciendo lo mismo que Jesús les enseñó. 4. Nosotros debemos hacer lo mismo. De hecho, nosotros lo estamos haciendo y ustedes también lo harán. Ese es uno de nuestros propósitos, que usted, el que está leyendo este libro de liberación, lo haga. 5. Hechos 5.16 Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es Jesucristo el que libera en el poder del Espíritu Santo. 4. Nosotros no somos los que liberamos, somos un medio, un instrumento. Es Jesucristo el que libera en el poder del Espíritu Santo. Él siempre tiene toda la gloria. Romanos 15.18.19 Porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. 5. Es bíblico averiguar información sobre la persona que será liberada. Jesús lo hizo. Él es nuestro modelo. Marcos 9.21 Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él dijo, desde niño. 6. A todos los demonios se les expulsa de inmediato en el nombre de Jesús, pero a veces no se quieren ir, y es cuando se les empieza a interrogar, ¿cuál derecho legal cree tener? Preguntarles el nombre, cuántos son, etc., con el fin de expulsarlos a todos. Marcos 5.6.10 Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios, que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos, y mucho le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Séptimo. La mayoría de las enfermedades son causadas por el pecado, por la desobediencia a la palabra de Dios. Juan 5.14 Después le halló Jesús en el templo, y le dijo, Mira, has sido sanada, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Octavo. En la persona casi nunca hay un solo demonio. Por lo general hay varios con un jefe, el cual se busca con estrategia, y se le debe dirigir para expulsarlo, junto con todo su reino demoníaco. Marcos 5.9 Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Noveno. Los cristianos sí pueden tener demonios, y son los únicos que pueden ser libres. Todas las personas a las que le hemos hecho liberaciones son cristianos, un no cristiano, el que no haya aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador. El que no tenga la fe en Él, no puede ser libre. La liberación es para los hijos de Dios. El pan es para los hijos. Mateo 15.21.28 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región del Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante Él, diciendo, Señor, socorredme. Respondiendo Él, dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh mujer, grande en tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Décimo, debemos confesar nuestros pecados para que sean perdonados y sanados. Esa es la razón del cuestionario que se anuncia aquí. Santiago 5.16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la razón del cuestionario que se anuncia aquí. Cuatro, diez requisitos claves para ser liberados. Uno, haber aceptado a Cristo. La liberación es para el que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Es para los cristianos. La liberación es para los hijos de Dios. Marcos 7.27 Reina Valera 1960 Pero Jesús le dijo, Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La liberación es para los hijos de Dios. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y desea hacerlo ahora, por favor repita esta oración. Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Hoy te acepto como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Acepto tu perdón. Escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Espíritu Santo, ven a mi corazón, a mi vida y mora conmigo. Gracias Jesucristo, hoy me consagro ante ti. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segundo, buscar ayuda. Esta es una prueba de que usted desee ser libre, cuando toma la iniciativa de solicitar ayuda. Tercero, creer que puede ser liberado. Debe creer. Hay muchos que dudan. Cuarto, querer ser liberado. Hay muchos que no quieren ser liberados. Quinto, llenar el formulario de liberación. Están en este libro. Son preguntas que se hacen para buscar las posibles puertas de entradas a los demonios. Sexto, seguir los pasos recomendados. Confiar en lo que se explica. Séptimo, no ser contencioso. Hay muchos que quieren saber más que otros. Octavo, confesar y renunciar a sus pecados. Sin esto, no hay liberación. Noveno, creer que un cristiano puede tener demonios. Si no lo cree, no puede ser libre. Décimo, definitivamente no debe estar practicando el pecado. Esta es una de las razones del por qué una persona no puede ser libre. El demonio tiene derecho legal de estar allí. Llenar el formulario de liberación. Está en este libro. Son preguntas que se hacen para buscar las posibles puertas de entradas a los demonios. Quinto, llave para la liberación. Paso de confesión. Arrepentimiento. Renuncia. Perdón. Aceptación. Este paso es de suma importancia, ya que es la llave de su liberación. Después de haber llenado su formulario, está en este libro. Con calma tome cada punto del mismo y confiéselos. Renuncie y pídale a Jesucristo que lo perdone, si es el caso. Por ejemplo, mi Señor Jesús, te confieso el pecado de pornografía. Me arrepiento y renuncio a ese pecado, y te pido que me perdones en tu nombre. Gracias por perdonarme. Lo acepto. Demonio de pornografía y afines. No los quiero. No los acepto. Los rechazo en el nombre de Jesús. Así que... Fuera. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Así sucesivamente hasta el final. Según sea el caso. A medida que lo va haciendo, sentirá más libertad, y se sentirá más liviano. Nota importante. Si es una autoliberación, a medida que va renunciando y pidiendo perdón, vaya echando los demonios en el nombre de Jesús de inmediato, y sea persistente en esto. Pero si usted se lo está haciendo a otra persona, primero espere que la persona renuncie a todo, y pida perdón en todos los puntos. Esto con el fin que usted se centre únicamente en expulsarlos, ya que ningún demonio tiene ya derecho legal. Después de haber llenado su formulario, con calma tome cada punto del mismo y confiéselos. Renuncie y pídale a Jesucristo que lo perdone si es el caso. Sexto. Problemática y solución al pecado. Maldiciones. Seis uno. Origen. Las maldiciones, la problemática, comenzaron desde el inicio de la creación, desde que Adán y Eva pecaron. Recuerde que las maldiciones son frutos del pecado. Génesis 2.16-19. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Podemos ver que en toda la Biblia, cuando había pecado, traía desastres, ruinas, muertes. No solo a la persona que cometió el pecado, sino también a todo lo que le rodeaba. Si miramos en Deuteronomio 27.28, encontraremos un listado de enfermedades y desastres ocasionados por el pecado. La causa de ellas era por la desobediencia a la palabra de Dios. Lo triste de eso, era que esas maldiciones llegaban hasta su descendencia, hasta su cuarta generación. Aunque hay una que llegaba hasta la décima, ahora súmele las maldiciones por los pecados propios. Ahora bien, hoy en día hay muchas enfermedades, las cuales, la mayoría son consecuencias de la desobediencia a la palabra de Dios por el pecado. Estas son de origen espiritual. En este ministerio de liberación han sido sanadas muchas personas, libradas de los demonios que las tenían enfermas, las estaban destruyendo, y han sido sanadas y liberadas de diabetes, depresión, homosexualismo, etc. Las cuales eran demonios que los estaban ocasionando, y estos estaban por el pecado. Juan 10.10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. 6.2. Problemática. El mundo estaba totalmente perdido, ya que todos somos pecadores. Estábamos condenados porque la consecuencia del pecado es muerte, sufrimiento. Hebreos 9.22. Reina Valera 1960. Y casi todo es purificado, según la ley. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Romanos 3.23.26. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 6.3. Solución. Jesucristo es la solución. Juan 10.10.b. Reina Valera 1960. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 1. Juan 3.8.b. Reina Valera 1960. Para esto apreció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 6.3.1. Sobre las maldiciones. Nos rescató de las maldiciones. Todas nos las quitó, tanto las generacionales como las propias. Ya no somos culpables de los pecados de nuestros antepasados. Gálatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, Maldito todo el que es colgado en un madero. 6.3.2. Sobre los pecados. 1. Juan 1.7. Reina Valera 1960. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan 1.29. Reina Valera 1960. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a Él. Y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Colosenses 2.13.15. Reina Valera 1960. Y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 1. Juan 2.1.2. Reina Valera 1960. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo, y Él es la proporción por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abocalipsis 1.5. Y de Jesucristo, el Testigo Fiel, el Primogénito de los Muertos, y el Soberano de los Reyes de la Tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. 6.3.3. Sobre pactos. Mateo 26.28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. 6.3.4. Sobre las iniquidades. Tito 2.14. Reina Valera 1960. Quien cedió a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de sus buenas obras. Isaías 53.11. Verá el fruto de la afiliación de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 6.3.5. Sobre las enfermedades y sufrimientos. Isaías 53.3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarraríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, él y afligido, nos abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Angustiado, emudeció, y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías 49.7 Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo Suyo, al Despreciado, al Aborrecido de la Nación, al Siervo de Gobernantes, lo verán reyes, y se levantarán príncipes, y se postrarán, a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Isaías 56. Salmos 22.8 Salmos 69.20 El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Miqueas 5.1 Agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros, has puesto sitio contra nosotros, con una vara herían en la mejilla al juez de Israel. Mateo 26.67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 27.39 Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Marcos 9.12 Respondiendo él, les dijo, Elías, a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Hebreos 12.2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menespreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Marcos 15.19 Le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Lucas 8.53 Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Lucas 9.22 Diciendo, El Hijo del Hombre debe padecer mucho, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Lucas 16.14 Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ábaros, y se burlaban de él. Salmo 69.29 Mas, a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Mateo 26.37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos del Cebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Marcos 14.34 Y les dijo, Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Hebreos 2.15 Y librar a todos, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 4.15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 5.7 Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sacarías 11.13 Y me dijo Jehová, Échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Mateo 27.9.10 Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Hechos 3.13.15 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, y negasteis delante Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al Autor de la Vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Increíble lo que hizo Jesús. Todo lo soportó. El castigo que nosotros merecimos. Por ser pecadores, Él lo sufrió en la cruz. Su sangre santa la derramó y murió. Jesús pagó totalmente nuestra deuda. Increíble lo que hizo Jesús. Todo, todo lo soportó. El castigo que nosotros merecíamos por ser pecadores, Él lo sufrió en la cruz. Su sangre santa la derramó y murió. Jesús pagó totalmente nuestra deuda. Pero con relación a los entes espirituales de maldad, ellos lo saben. Saben lo que hizo Jesús. Saben que no tienen derechos legales. Y deben irse. Que están derrotados. Colosenses 2.14 Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. Pero, los demonios se quedan escondidos. Pero he aquí la verdad. Ellos se quedan escondidos. No se van. Debemos expulsarlos. Ese es nuestro trabajo. Es por eso la razón de este libro de liberación. Darles las herramientas para hacerlo. Somos tripartitos. Espíritu, alma y cuerpo. Ellos habitan en nuestra alma y cuerpo. Y es por eso de las enfermedades. Dolores. Tanto en los que no conocen de Cristo, como los que son de Cristo. Cristianos. Ellos se quedan escondidos. No se van. Debemos expulsarlos. Ese es nuestro trabajo. Es nuestro deber como cristianos. Como hijos de Dios de expulsarlos. He aquí este libro. Pero, usted conocerá las herramientas que usamos en este Ministerio de Liberación y Sanidad. Para que las practiquen usted mismo. Familia. Congregación. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Mensajes para recordar. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo. No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Llevó Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban. Él ha llevado el pecado de muchos. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Conferencia de liberación en Minnesota, Estados Unidos. Esta conferencia fue realizada en el 2014. Parece mentira. Pero hay pastores que se oponen a la liberación. Si Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron. Si Jesús dio la orden, entonces, ¿por qué no lo hacen? Y además vienen a criticar a alguien quien lo hace. Error. Incluso, están blasfemando. Lucas 4, 18-19 Jesús vino de Nazaret de donde se había criado. Y en el día de reposo, entró a la sinagoga. Según costumbre se le dio el libro de Isaías. Jesús dijo, Esa fue la misión que Jesús tuvo en la tierra. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Cuando Jesús se refiere a pobre, lo hace a nivel espiritual. También al escaso de dinero. Hermano, todos estábamos arruinados espiritualmente. Y Él vino a darnos la buena noticia, el Evangelio. ¿Cuánta gente hay quebrantada de corazón? Hermanos, yo era uno de ellos. Hay gente que ha sido maltratada, rechazada, humillada, dañada. Jesús vino para esa gente. Libertad a los cautivos. Entonces hay cautivos. Bajo Satanás, estábamos cautivos. Este mensaje es igual para todos nosotros. Jesús dijo, Así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Mateo 28, 18-20 Jesús dijo, Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Los demonios conocen muy bien la palabra de Dios. Y saben quién está bien en doctrina y quién no. Nos habla del bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando hay confusión, en uno de ellos hay problemas. El Rey de Reyes nos dice claramente, En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hago énfasis en esto ahora, porque hay hermanos que no han podido ser liberados, y lo que he encontrado en común en ellos, es que no creen en la Trinidad. Han habido como seis personas de diferentes partes del mundo que le he practicado liberación y no han sido libres. Es más, los demonios no se manifestaron. Y creo que esa es la razón. ¿Sabe por qué? Porque los demonios conocen muy bien la palabra de Dios. Y saben quién está bien en doctrina y quién no. Lucas 9.1 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermos. Fue claro. Jesús los envió a predicar el reino de Dios, a sanar los enfermos, y echar demonios, a anunciar el Evangelio. Jesús los enviaba equipados. Mateo 10.5.8 A estos dos se envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de Samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dadlo de gracia. Jesús lo dice muy claro. Así que si usted necesita liberación, y se acerca a su pastor que le haga liberación, y él se lo niega porque ahí no creen en liberación, pregúntele al pastor por qué no lo cree. Si en la Biblia está, y si además se opone a que usted busque ayuda afuera, en otros hermanos, usted está en una iglesia equivocada. Entonces usted decidirá qué hacer, quedarse ahí, o buscar ayuda afuera. Me atrevo a decir que ese pastor debe tener demonios, y esto es muy común. Marcos 6.7.12.13 Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. La palabra de Dios es clara. Él decía, Hagan esto todo el tiempo. Aleluya. Lucas 9.37.42 Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echas en fuera, y no pudieron, respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó, y le sacudió con violencia. Pero Jesús respondió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Hay gente que dice que no hay que hacerle preguntas a la gente ni a los demonios. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pues lo hace el Espíritu Santo por nosotros. Amén. Si usted, por ejemplo, ha sido violada en su niñez, seguro hay demonios. En una oportunidad, Jesús le preguntó, ¿desde cuándo estaba así ese muchacho? Y el padre le respondió, ¿desde que era niño? Ellos estaban aprendiendo con Jesús. Y eso también nos enseña a nosotros. Jesús sanó al muchacho. Jesús, en ese caso, les explica a los discípulos cómo sacar demonios. De hecho, ellos estaban aprendiendo con Jesús. Y eso también nos enseña a nosotros. Cómo aprender. La oración, el ayuno y la fe son claves. Por eso les decía, generación incrédula, hay que creer para ser liberación y también para ser liberado. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Hechos 1, ya Jesucristo murió y resucitó. Y les dijo a sus discípulos, Hechos 1, 8, Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga con vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El poder está en nosotros a través del Espíritu Santo. Jesús dice, Recibiréis poder cuando Él venga. Él está en nosotros. Está aquí y ya. Amén. Entonces tenemos poder para hacer la obra. Si tenemos el poder pero no lo usamos, es como si no lo tuviéramos. Si usted tiene dinero y no lo usa, es ejemplo no comparación, es como si no lo tuviera. Úselo. El poder está en nosotros a través del Espíritu Santo. Hechos 5, 16, Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahí son los discípulos haciendo esa obra. Hechos 8, 6, 8, Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Muéstrele este libro, porque es posible que la congregación esté enferma. Felipe es como nosotros, cristiano, pastor, líder. La pregunta es, ¿en su iglesia se practica liberación? Si no es así, hable con el pastor, que se arrepienta, si no lo ha hecho, y se capacite o muéstrele este libro, porque es posible que la congregación esté enferma. ¿Por qué había gran gozo en la ciudad? ¿Por qué todos estaban sanándose? ¿Por qué la gente venía? ¿Por qué había señales y prodigios? Muchos de ellos venían porque tenían espíritus inmundos. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, Seis días hay en que se debe trabajar, en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió, y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta licadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hay aquí una enseñanza. Había una mujer encorvada y tenía dieciocho años en ese espíritu de enfermedad. Me pregunto, ¿cuántos años tendría de estar escuchando prédicas con distintos pastores, líderes? Jesús la sanó del demonio y ninguno había hecho nada, ni los pastores. Es por eso este libro de liberación, para que usted se capacite en esta área y así pueda ayudar a otros y a usted mismo. Actualmente pasa en la mayoría de las iglesias que hay muchas personas enfermas por los demonios y nadie hace nada. Es por eso este libro de liberación, para que usted se capacite en esta área y así pueda ayudar a otros y a usted mismo. Yo tuve un caso parecido. Era una mujer muy querida en nuestra iglesia con más de 30 años jorobada. Fue libre. Tenía unos demonios de brujería en la espalda. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. La fe de la mujer caneana Ciro Fenicia Mateo 15 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y he aquí una mujer caneana que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es la clave. La liberación es para los que creen, los que tienen fe. Esta mujer era extranjera, pero cuando se postró humildemente ante el Señor, todo cambió. Esa es la clave. La liberación es para los que creen, los que tienen fe. La persona que está endemoniada no tiene fe. Olvídese de ser liberada. Es para los hijos de Dios, el endemoniado gadareno. Mateo 8, 24, 34, Marcos 5, 1, 20. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó, a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos, y le preguntó Jesús, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que aceptaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, y los que lo habían visto, le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región, alrededor de los gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este último del pasaje es lo que debemos hacer, contar en nuestras iglesias y ciudades cuán grandes cosas hace Jesús hoy. El demonio vivía en sepulcros, los demonios lo tenían atados a vivir ahí. Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El demonio vivía dentro del ser humano, nadie lo podía dominar, pero sí el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Los demonios reconocieron a Jesús como hijo del Dios Altísimo. Ellos corren, se arrodillan, conocen la autoridad y obedecen la autoridad. Ellos saben quiénes somos nosotros y nuestra autoridad en Cristo Jesús. Tienen nombre y la mayoría de veces se identifican por sus funciones, siempre hay un líder. Los demonios no quieren ir al abismo, buscan cuerpos para ocuparlos, son atormentados cuando se les echa fuera, por eso buscan cuerpos. Cuando entran en una persona, esta es atormentada y ellos están en paz. Pero cuando son echados, ellos quedan atormentados y la persona queda en paz. Los demonios tienen nombre, se identifican por sus funciones, siempre hay un líder. Ustedes están aquí para aprender liberación, para hacerlo a otras personas, otros para autoliberarse. Estas cosas son para aplicarlas a usted mismo o para su iglesia. Siempre diríjanse al líder. Pregunta por el demonio de más alto rango. Esto es muy importante porque en algunas liberaciones suelen salir pocos demonios y la gente dice ya es libre. Y no es así. Hermanos, hermanas, todavía quedan dentro de la persona los más fuertes. Ellos están calladitos, escondidos. En este caso, había un líder con más de mil demonios o legión de demonios. El 80 a 90% de las enfermedades son demoníacas. Son varios. Piensan, negocian, toman decisiones, respetan la autoridad. Es por eso que se ordena en el nombre de Jesús. Se le ordena haz esto, haz aquello. Siempre y cuando que el cristiano esté a cuentas con el Señor Jesús, ellos obedecen. Los demonios son inteligentes. El demonio que está dentro de nosotros puede estarlo desde un antepasado. Puede habitar en animales también. Los demonios están adentro porque alguien abrió puertas. El pecado abre puertas. Apártese del pecado, pornografía, películas de terror. El 80 a 90% de las enfermedades son demoníacas. 7.1 ¿Qué es liberación? Es la destrucción demoníaca que hay en usted. Es el trabajo de liberar demonios de usted. ¿Por qué están adentro los demonios? ¿Por qué hubo o hay alguna apertura de puertas? Un derecho legal para que ellos ingresen. El pecado es una de ellas. Ellos vienen a robar, matar y destruir. Por eso aborrecen el pecado. Es lo primordial. Eviten pecar viendo películas no sanas. Estas abren puertas. Dan derecho legal a ellos para ingresar en su cuerpo, en su alma. El problema no es el demonio, es el pecado. Liberación es la labor o servicio en usted a través de la confesión, mediante el arrepentimiento. Perdón, ordenándole al demonio que se vaya en el nombre de Jesús. Liberación es hacer las paces con nuestro Creador, consigo mismo y con el prójimo. Arreglar su vida. Y los demonios tienen que irse en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? No se van si usted no arregla su vida, si usted no le está dando legalidad. ¿Comprende? Confesando los pecados desde niño. Entonces usted va a la persona que le hizo daño y le pide perdón. Devolver lo que le debe. Son ejemplos simples. Hágalo. Yo también tengo que perdonarme. Eso es liberación. Todo el pasado, abortos, divorcios, etc. Mucha gente ya no va a las iglesias por la hipocresía que hay en ellas. Hermanos que te bendicen, pero que jamás te pidieron perdón por lo que te hicieron. Te deben. Te hicieron daño. Les cuento que yo tuve negocio. Yo fiaba confiadamente hasta que fui a una fiscalía para que una persona me pagara lo que me debía. Tenemos que arreglar nuestras vidas para poder ser libres. Tampoco me pagó. Un día me lo encontré en Colombia. Ya ha cambiado él. Soy pastor, me decía. Y yo en mi mente le decía, págame lo que me debes. No me dijo nada. Tenemos que arreglar nuestras vidas para poder ser libres. Les comento que también fui mujeriego y por lo tanto tenía muchísimos demonios. Fui libre, pero el último demonio que tenía hace poco escondido era el de la civia. No se me había ido. Ya se fue gracias a Jesús. Adulterio de corazón. No mirar a otra mujer con pensamientos de la civia. Eso ya es adulterio. Y más, el que ha sido promiscuo. Yo renuncié y pedí perdón a Dios y me liberé. La pornografía nos lleva a la masturbación. Si vemos cosas de terror, demonios entrarán por los ojos igual lo que uno escucha. Solo en el nombre de Jesús se puede echar demonios. Estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. La pregunta es, ¿usted cree en Cristo? ¿Cuántos demonios ha echado fuera? Pastor, ¿usted cree en Cristo? Sí. Pues claro que sí. Entonces muéstrame las señales de Cristo. ¿Cuáles señales? Que en el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Cuando la persona se muere, el demonio abandona el cuerpo. Solo vive en un cuerpo con vida. Sale de éste y busca otro cuerpo vivo. Sí. Ellos buscan su tranquilidad en cuerpos que puedan atormentar. Comprenden, hermanos. Solo en el nombre de Jesús pueden salir. Solamente en él y nada más. Lo dice la palabra de Dios. Los demonios conocen la autoridad y la respetan. Está escrito y lo saben. Una característica del creyente es que hay señales y las señales de Jesús deben seguirle. El Espíritu Santo de Dios habita en nuestro espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Los demonios buscan habitar en un cuerpo. Ellos no tienen cuerpo. Son espíritus. Nosotros que somos propiedad de Dios, al ser cristianos, somos los únicos que podemos ser libres de demonios. Es necesario dejar el orgullo de lado y hacerse la liberación. Cuando me invitan los pastores a sus iglesias, yo les pido liberarlos a ellos primero. Sus esposas, sus hijos, sus líderes y les exijo estar a mi lado siempre. Jesucristo, queremos que tu palabra reine en nuestra vida abundante, libre de demonios, libre de enfermedades, libre de tormentos, para tu honra y gloria, Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Mensajes para recordar. No se van si usted no arregla su vida, si usted le está dando legalidad. Es necesario dejar el orgullo de lado y hacerse la liberación. Los demonios conocen la autoridad y la respetan. Está escrito y lo saben. Solo en el nombre de Jesús se pueden echar demonios. Hay hermanos que no han podido ser liberados y lo que he encontrado en común en ellos es que no creen en la Trinidad. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del maligno. Liberación en una conferencia a unos líderes en California. La siguiente información corresponde a una parte de una sesión de liberación a unos líderes en uno de mis seminarios en California. Usted puede usarla como un modelo para usted mismo, familia, grupo o iglesia. ¿Todo fue escrito textualmente del video que se grabó? Al igual que las otras conferencias, nota, usted léala varias veces y adáptela. Este es el objetivo. 8-1 Introducción a la liberación masiva. Roger, primeramente, y muy fundamental, es estar en paz con el Señor, con las demás personas y con uno mismo. Luego de hacer nuestra oración de confesión, renuncia y de separarnos del pecado, lo que sigue es expulsar a los demonios de nosotros, porque ya les hemos quitado el derecho legal a ellos. Recuerden que el problema es el pecado. Ustedes van a ser libres en el nombre de Jesucristo, pero después deben mantener esa liberación. No deben cometer aquellos errores que hacían antes, mucho cuidado con lo que ven en la televisión, en el internet. Tengan mucho cuidado con los noticieros. Hay que mantenerse informado, pero mucho cuidado con las noticias de asesinatos sangrientos, violaciones, crímenes, terror y similares. Lo más saludable es estar y adentrar en las cosas del Señor, en su palabra, dentro de la iglesia, en la congregación, las prédicas, mensajes que hablen de Cristo y su verdad, aprender más sobre cosas edificantes y menos de las no edificantes. Acercarnos al Señor, así nos alejamos de las cosas del mundo que nos apartan del llamado y propósito de nuestro Dios. Si usted tiene un amigo o una amiga que no es creyente en Jesucristo, vaya y háblele de él, pero después no se involucren en problemas con esa persona. Tengan en cuenta que el demonio lo persigue y por el pecado entran ustedes y quizás estén muy confiados que no les pasará nada, pero el demonio está mirándolos y siguiéndolos a cualquier lugar que vayan. Y si usted se enoja que eso es un pecado, entrará en usted. Así de sencillo. Yo lo hago siempre, a diario lo he visto, a levantarme oro al Señor, pidiendo perdón por cualquier pecado o palabra que dije, dándome o no cuenta de ello y echo los posibles demonios. Por eso siempre deben mantenerse en un estado de alerta y consiente que estamos en guerra. Yo lo hago siempre, a diario lo vivo, a levantarme oro al Señor, pidiendo perdón por cualquier pecado o palabra que dije, dándome o no cuenta de ello y echo los posibles demonios. Si ellos quieren entrar por esta área en mi vida, en el nombre de Jesucristo los echo fuera y tienen que irse. Todos los días cancelo cualquier tipo de conjuro en contra de mi vida y familia en el nombre de Jesucristo. Tenemos la autoridad y si hacemos caso de su palabra, tendremos la victoria. Si estoy en santidad con el Señor Jesucristo, entonces ningún demonio tiene autoridad sobre mi vida. Inmediatamente les ordeno que se retiren de ese lugar. Es sencillo, tome esto como una rutina. Los demonios, cuando salen de nuestro cuerpo, usualmente se manifiestan por eructos, bostezos, lágrimas, vómitos. Pueden hablar a través de usted. Otras ocasiones, el demonio le envía información a su mente o visiones y usted me las dice al momento. Cuando habla usted con alguien, tenga la plena seguridad que son muchos los que los observan y también Dios está viéndolo y escuchándolo. Así que mucho cuidado con lo que hablamos y hacemos. Otra cosa importante, nunca ofenda a los demonios. No, el problema es el pecado. Ellos están allí por el pecado. Si alguno le ha dicho palabras injuriosas al demonio, por ejemplo, maldito demonio, pídale perdón a Dios por eso. No al demonio, porque todas son criaturas de Dios. Si el demonio entró, no se va a ir hasta que usted no le pida perdón a Dios. Y esto es muy en serio. Haremos una pequeña oración para destruir las brujerías que posiblemente les han echado a ustedes, familias o antepasados. Tranquilos, no tengan miedo. 8.2 Oración de liberación masiva. Entramos en presencia de Jesucristo. Ustedes cierren los ojos. Tranquilos, no se distraigan con nada. Por la palabra de Dios, yo ordeno en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que los demonios arreglen todos los daños que han causado a esos creyentes en Jesucristo. Les ordeno que antes de irse, todo lo arreglen, todo lo ponen en su lugar, en el nombre de Jesús. Si es de su salud, trabajo o cualquier daño ahora mismo, es reparado. Ustedes desordenaron, ustedes lo ordenan. Estas personas han aceptado, han reconocido en su corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo han confesado con su boca. Por eso se rompe todo pecado. El trabajo de ustedes ha terminado y van a desocupar inmediatamente. Estas personas tienen que hacerlo. No hay opción. En el nombre de Jesucristo, ningún demonio me puede atacar. Estoy lavado y cubierto con la sangre de Jesucristo y lleno del Espíritu Santo y revestido con la armadura de Dios. Ningún demonio me puede atacar. Estoy lavado y cubierto con la sangre de Jesucristo y lleno del Espíritu Santo y revestido con la armadura de Dios. No tienen ningún derecho legal sobre mí. Tienen prohibido atacarme en el nombre de Jesucristo. Estas personas ya han renunciado a todo pecado. Cada reino demoníaco que esté en estas personas se disuelve y se marcha completamente sin excepción. En el nombre de Jesucristo queda también liberada la familia, nietos y parientes. Toda brujería queda cancelada. En el nombre de Jesucristo tomo la espada que es la palabra de Dios y pongo a esta persona en bendición y le saco toda maldición que recaiga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo corto todas las cadenas, lazos y ataduras. En el nombre de Jesucristo se limpia esta persona y se cancela todo conjuro de esta persona y de sus antepasados. Se cancela toda palabra de maldición en el nombre de Jesucristo. Se acabó. Todos, demonios afines por esto ya no tienen nada que hacer. En el nombre de Jesucristo se acabó todo ya. Cancelo conjuros, rezos satánicos, brujería con fotos y de cualquier tipo. En el nombre de Jesucristo todo cancelo. No queda ninguna relación ni parecido. Si el demonio ha entrado o ha sido enviado en una comida o una bebida, cancelo esas órdenes en el nombre de Jesús. Bendigo esa comida, bendigo esa bebida en el nombre de Jesucristo y todo daño cancelo. Y se va la brujería. Si han sido enviados y han entrado a través de una prenda de vestir, objeto, polvo o cualquier otra cosa, yo por el nombre de Jesucristo cancelo esa brujería y bendigo esta prenda. Objeto o cosa, los demonios se van porque todo pacto se quebró. El pacto que hizo Jesús todo lo quebró y anuló. Bendigo su cabeza, su cuello, su espalda, su estómago, sus partes íntimas y todo su cuerpo. Los demonios se van porque todo pacto se quebró. El pacto que hizo Jesús todo lo quebró y anuló. Desocúpenlo. Ni un solo demonio se queda. Totalmente lo desocupan. Es libre esta persona, este Jesús. Todos se tienen que ir. No hay opción. Es la palabra de Dios. Se van. Es una orden en el nombre de Jesús. El pecado ya fue confesado al Señor. Esta persona ya ha pedido perdón. No se queda ningún espíritu maligno porque ya no tienen ningún derecho legal. En el nombre de Jesús tienen que irse. Si algún demonio todavía no se quiere ir, les ordeno en el nombre de Jesús que muestren a esta persona el derecho legal o el motivo por el cual no se quieren ir. Y en el nombre de Jesús van a dejar que estas personas pidan perdón a Dios y totalmente van a desocupar a esta persona. Absolutamente. Ya no tienen derecho legal. Si ustedes están ahí por personas que ya murieron, tienen que irse. Tienen que dejarlos. Enfermedades causadas. Tienen que irse de ahí. Esta persona ya ha renunciado a todo. Si algún demonio considera tener derecho legal y no quiere irse, le ordeno que le revelen a la persona por qué no se quieren ir. Y en el nombre de Jesús lo ordeno. Todo demonio que provenga de soberbia en esta persona confiese mentalmente y pida perdón a Dios. Y el demonio aquí lo está escuchando y tiene que irse fuera, 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 en el nombre de Jesús, fuera. Considera tener derecho legal y no quiere irse. Le ordeno que le revelen a la persona por qué no se quieren ir. 9. Puertas generales de entradas demoniacas. Por lo general, existen maneras comunes por donde entran los demonios. Es importante tener en cuenta estas puertas cuando esté haciendo la liberación. Muchas son bíblicas y otras las he enviado o encontrado por mi propia experiencia y estudio en esta área. Nota. Por ser un tema muy importante y clave, lo ampliamos en el capítulo siguiente. Pero los demonios y las enfermedades no se van. Se quedan sin derecho legal en nuestros cuerpos y el de nuestros familiares. Por eso tenemos enfermedades y sufrimientos. Les aclaro que en Jesucristo fuimos redimidos de la maldición de la ley, de las iniquidades, de nuestros pecados y los de nuestros antepasados. Gálatas 3.13 Estamos bajo bendición, bajo la gracia, pero los demonios y las enfermedades no se van. Se quedan sin derecho legal en nuestros cuerpos y el de nuestros familiares. Por eso tenemos enfermedades y sufrimientos. Ellos lo hacen realidad. Por eso la clave es tratar en lo posible de conocer nuestros pecados y los de nuestros antepasados para poder identificarlos, renunciar a ellos y expulsarlos con mayor facilidad. Erradicar en nuestra familia maldiciones de diabetes, cánceres, alcoholismo, pobreza, etc. Es nuestro deber expulsarlos. 9.1 Maldiciones generacionales Estas son las maldiciones que nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos trajeron a nuestra vida, es decir, aún antes de nacer. Usted podría tener demonios, es decir, antes de nacer, usted podría tener demonios. A estos se les llama demonios familiares, siempre están dentro de su familia. Ejemplos, enfermedad, pobreza, violencia. 9.2 Pecados propios, por la desobediencia a Dios y su palabra, son aquellos pecados cometidos por nosotros mismos. 9.3 Pactos satánicos, son los pactos entre una persona y Satanás, o entre personas que quieren lograr algo entre sí, así sea poder, dinero, etc. Por lo general, los hacen con sangre de animales o sangre humana. La persona a cambio le entrega espiritualmente a Satanás a su familia y generación futura. ¡Suscríbete al canal! Gracias.